Este es el momento que acaba con semanas de arduo debate en el Senado estadounidense. Con la menor mayoría posible, la Cámara Alta daba luz verde a la votación que tendrá lugar el sábado para ratificar o no al nominado del presidente Donald Trump a juez de la Corte Suprema. Me alegra apoyar la ratificación del juez Kavanaugh y siento que su familia haya tenido que pasar por esto. El voto procesal de este viernes, habitual en estos casos, pone fin a un debate que durante semanas ha centrado la atención del Senado. El mismo presidente Donald Trump ordenó al FBI que realizara una investigación sobre las denuncias de agresión sexual contra el nominado. Tenemos la oportunidad de poner al juez Kavanaugh en la Corte Suprema, donde su distinguido trabajo nos llenará de orgullo durante años. De hecho, se trata de un puesto vitalicio que solo nueve magistrados comparten en la máxima instancia judicial. Ante la incierta votación del sábado, el líder de la minoría demócrata del Senado mencionó el principal motivo político por el que su partido es reacio a este nombramiento. El juez Kavanaugh es alguien con una formación de élite, pero también con una jurisprudencia conservadora bien alejada de aquello en lo que el estadounidense de a pie cree. Y es que los legisladores demócratas consideran que la ratificación de Kavanaugh consolidaría una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Rizio Segovia, Vod de América, Washington. Rizio ResЙ. Nocturn!! pyram프 nobody estaba creciendo nosotros. Gracias por ver el video.